Y vamos a hablar de lo que es igualdad y sobre todo de la cohesión social y cuáles son los objetivos del gobierno para impulsar este tipo de políticas. Y vamos a hablar de esto con Rosa Canieta, que es la directora de análisis de pobreza, desigualdad y cultura democrática del Ministerio de Economía y Planificación. Y vamos a hablar de desigualdad del ingreso en la República Dominicana 2012-2019. Muy buenas tardes, Rosa. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por el espacio. Se me ocurre que la primera pregunta que tengo que hacerte es, antes de entrar en detalles de temas de ingreso y todo eso, ¿existe mucha desigualdad en República Dominicana o es un mito? ¿Tenemos que preocuparnos? Existen altos niveles de desigualdad en República Dominicana, al igual que en la región y a nivel global. Es decir, los niveles de desigualdad, sobre todo de concentración en los extremos de la distribución, se han ido fortaleciendo en los últimos años, sobre todo cuando hemos podido, desde los estados y desde la academia, empezar a medir mejor, a poder capturar mejor los ingresos de las personas más ricas de las sociedades. Anteriormente, las fuentes oficiales, que se siguen utilizando en la mayoría de los países, no son capaces de capturar suficientemente los ingresos de la población más rica. Cuando hablas de capturar, Rosa, hablas de tener la información, ¿no? De tener la información, sí. Me refiero a poder saber cuánta parte del ingreso concentran esas personas, digamos, que son las más ricas de una sociedad. Y esto gracias a los trabajos de la academia, a los trabajos de la Cepal y a los trabajos del equipo de Piketty, el equipo de Will. Hemos podido también en República Dominicana sumarnos a otros países que ya están pudiendo calcular esto mejor. Y hemos contado con el trabajo de la DGI, con los registros tributarios y del Banco Central, con las puestas nacionales, para tener una mejor información al respecto. Los resultados que resultan de esta nueva forma de cálculo, de esta forma alternativa, son similares a los del resto de los países donde se han venido aplicando. Y son altos. Nos hablan de una desigualdad muy alta en el país. Y esto, desde el Estado, estamos viendo que es muy importante transparentarlo y ponerlo en conocimiento, sobre todo para fortalecer las políticas públicas que enfrenten la desigualdad. Cuando en República Dominicana hablamos de que la clase más golpeada es la clase media, ¿en dónde queda esta clase media dentro de los parámetros de estudios que me estás comentando? ¿Qué tenemos? ¿Es más grande la clase media que la clase rica? Es que se me ocurren tantas cosas. ¿Cuándo una persona empezamos a considerarla rica, por ejemplo? Bueno, eso no se puede establecer, ¿no? O sea, porque es un concepto muy relacional. Depende, en cada sociedad la riqueza o la pobreza están también muy relacionadas con cómo se estructura la sociedad en su conjunto. Pero si hablamos de ingresos, si de lo que estamos hablando es de ingresos, más que de clase, que es otra cosa, estaríamos hablando que realmente a nivel de ingresos medios, la CEPAL, por ejemplo, establece lo que serían las personas que quedan en el 40% intermedio de la sociedad. Es decir, digamos, el más rico sería el número 100, el más pobre sería el número 1 y lo que se llama ingresos medios se le estaría llamando a las personas que están como desde el número 40 al número 60 de la distribución. Ahora, el decir que tienen ingresos medios no es lo mismo que decir que son clases medias o que esos ingresos sean suficientes para garantizar, digamos, niveles de vida digna, ¿no? O sea, son conceptos muy diferentes. Y realmente, a partir, digamos, de los datos que tenemos, vemos que lo que tradicionalmente le hemos venido llamando clases medias, digamos, clases profesionales que acceden a una educación de calidad, a uno salud de calidad, realmente están bastante más concentradas en los deciles más altos de ingreso. Podríamos estar hablando a partir casi del 80%, ¿no? En el último quintil, el 20% más rico. Ahí es donde tradicionalmente está concentrada lo que tradicionalmente todos pensamos cuando decimos clases medias. Ok. Entonces, rico, rico, ¿quién es rico en este país? Bueno, lo que hemos venido trabajando con este estudio nos estaba, lo que nos permite es ver cómo dentro del 10% más de mayores ingresos de la sociedad es el grupo de personas donde más desigualdad existe. Porque dentro de ese 10% más rico podríamos estar, o sea, hay personas que están ingresando a partir de 50 mil, 60 mil pesos al mes y ya forman parte de ese 10% más rico. Pero dentro de ese 10% más rico están también, y por eso el interés de este estudio, personas que, a lo mejor, a lo mejor las 100 mil personas más ricas, donde sí se dispara el ingreso, ¿no? Y donde se ve una concentración mayor. Y eso es lo que nos está arrojando este estudio realizado por la CEPAL y por el Well Inequality Database, por supuesto con el apoyo del gobierno dominicano. Lo que nos muestra es que hay un alto nivel de concentración justo en ese extremo más alto, en ese 1% más alto, que son alrededor de 100 mil personas y que están concentrando el 30% del ingreso nacional, más o menos. Espera, 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 espera. A ver si voy entendiendo, Rosa, porque estás dando datos interesantísimos, ¿no? O sea, aquí hay una gente que es considerada rica, que tú dices que es un 10%, ¿verdad? Que está ahí, o un 20, ¿no? Un 10 o un 20, decías. Un 20. No, rica, yo no diría rica, las de más altos ingresos. Las de más altos ingresos, un 20, decías, ¿no? Entonces, dentro de ese 20 hay otro 10, que ahí sí que sí, que son aproximadamente unas 100 mil personas, que es lo que marca la gran diferencia contra los otros de abajo, ¿no? Sí, bueno, en realidad es el 10, el 10%, diría el millón de personas más ricas del país. Dentro de ese 10%, de ese millón de personas con más altos ingresos en el país, vas a encontrar gente como profesionales que trabajamos, que tenemos un empleo, pero que, digamos, ingresamos a lo mejor a partir de 60 mil, 100 mil, 150 mil al mes, pero vas a encontrar un 1%, donde están esas 100 mil personas, digamos, más ricas, donde sí se desatan, digamos, niveles de concentración mucho mayores. Los resultados que hemos tenido, según este estudio, utilizando ya data tributaria y cuentas nacionales, nos están planteando que estas 100 mil personas concentran tanto ingreso como los 8 millones de personas más pobres del país, ¿no? Y eso preocupa, llama la atención y nos llama a fortalecer las políticas públicas de lucha contra la desigualdad, que muchas de ellas se están desarrollando, como por ejemplo, el aumento de salarios mínimos o el fortalecimiento de la inversión en servicios de salud, la cobertura en salud o, por ejemplo, la regulación del trabajo doméstico, la ampliación de la cobertura en educación inicial. Son políticas que luchan contra la desigualdad, pero definitivamente somos muy conscientes desde el gobierno que entre todas y todas debemos fortalecer más estas políticas, porque los niveles de concentración son tan altos que nos afectan a todos y enfrentarlos nos beneficiaría a todos, incluso a esas 100 mil personas más ricas. ¿Por qué? Porque enfrentar la desigualdad aumenta el crecimiento económico y eso es parte también del... Y muy posiblemente estas personas puedan generar incluso más ingresos todavía. Totalmente, es decir, pero ya no son solo datos del Ministerio de Economía, sino también de instituciones como el propio Fondo Monetario Internacional. Es decir, el Fondo Monetario Internacional lleva ya décadas, el Banco Mundial, preocupado también por los niveles de concentración. Y en ese respecto desarrollaron un estudio que probaba en más de 150 países a nivel mundial que cuando el ingreso que se produce, cuando el crecimiento económico que se produce va a parar al 20% más pobre de la población, el crecimiento económico del país crece más. Mientras que si ese crecimiento va a parar al 20% más rico, se puede ver restringido y limitado el aumento del PIB. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que cuando tú le das más ingresos, cuando aumentan los ingresos de la población más empobrecida, eso se convierte en consumo de manera automática. Y por lo tanto, eso empuja también la economía, es un motor, ¿no? Mientras que si el dinero que crecemos se acumula en la población de más altos ingresos, pues la capacidad de consumo de estos grupos poblacionales ya está limitada, es decir, ya consumen todo lo que necesitan. Por lo tanto, puede quedar estancado. Entonces, esta mejora en la distribución beneficia a toda la población, por supuesto, a los sectores más excluidos, por supuestísimo, pero también a los sectores, digamos, más pudientes, porque se estimula el crecimiento económico, mejora la democracia, se reduce la inseguridad ciudadana, y por lo tanto, es una propuesta del gobierno dominicano empezar, seguir desarrollando políticas que enfrentan la desigualdad y fortalecerlas aún más. Y para esto hemos venido haciendo encuentros la semana pasada con el empresariado, con la academia, con organizaciones comunitarias, y hemos recibido muy buen feedback.